Los habitantes de la colonia Nueva Capital, adelante Dennis. Gracias, buenas tardes Rina, buenas tardes oyentes y televidentes de Hable Como Habla, esta hora del mediodía, ya casi la una de la tarde, en pocos minutos comienza la pollada, la pollada, porque aquí estamos repartiendo pollo, junto a Bicola y Pollo Chepita, madre, contenta ya con su pollito, si, gracias, contenta, para fin de año comer pollo hoy, bueno, gracias por todo, bueno, muy bien, aquí comienzan aquí ya los niños, caballeros, ya lleva su pollo, como se siente, contento, contento, ¿todos lo esperaban? si, una gran sorpresa, no, gracias, a la hora del almuerzo, una porción de pollo y pollo Chepita, si, que bueno, ¿su nombre amigo? Leonidas Sánchez, madre, ¿también contenta con su pollito? gracias a Dios, si, bien, contentos, bien, ¿no se esperaban esta sorpresa? no, la esperábamos, mire, que bueno, pues disfruten amigo, también ustedes, ¿no esperaban esta sorpresa? aquí dándole la bienvenida al 20-20, y gracias a Dios por la bendición, verdad, gracias ahí, bendiciones, disfruten entonces, mire, familias enteras, niños, niñas, se han venido acá, a llevar su Bicola, su pollo Chepita, y por supuesto, esta alegría que trae HCH, a la colonia Santa Clara, aquí es muy cercana también, a la colonia Nueva Capital, me acompaña José Mendoza, Jocelyn Hernández, El Flow, me acompaña Lester, Sobeita también, Claudia vino en el lugar de Sobeita, y amiga, ¿va contenta ya con su pollo? sí, contenta, ¿no se esperaban esto? no, nada, qué bueno, ¿y qué tienen para este fin de año? pues solo tambalitos y torrejas ahí, y a comer pollo, sí, a comer pollo, que lo disfruten junto con su familia, madre, ¿también contenta de ustedes? sí, estoy feliz y contenta, ¿no se esperaban esta sorpresita? no lo esperamos esta sorpresita, pero le damos gracias primeramente a Dios por mandarlos este bocado, y bueno, disfrútenlo entonces, miren a los niños, aquí los tienen, ¿vas contento papi? ¿vas contento? sí, ¿te gusta el pollo? sí ¿te gusta HCH? sí qué bueno, disfrútalo, que te vaya muy bien, miren los chiquitines también, aquí vienen con sus madres, señora, ¿contenta también con su hijo? sí, muy contenta, muchas gracias, les agradecemos mucho qué bueno, disfrútenlo entonces, de parte de HCH, por supuesto, aquí es una algarabía completa, ha venido una gran cantidad de gente, ya a disfrutar, voy a cederle el micrófono, a mi amigo, José Mendoza, para que José también describa, y me dé la oportunidad a mí, de compartir con la gente, y de poder entregarle, la comida y un fresco, José, buenas tardes, a todos los televidentes de HCH, Televisión Digital, bueno, HCH dice, presente, nos venimos a compartir aquí, con todos los niños, muy contentos, con una sonrisa feliz, mi amor, ¿te gusta el pollito, mi princesa? sí, manda un saludo, a todos los televidentes, ahorita, y decirle que vas a comer pollito rico, que rico, bueno, muchísimas gracias, nosotros aquí podemos observar, estamos bien acompañados, contagiados con el pueblo, y por supuesto, la estamos pasando, excelente, aquí está, mi compañera Jocelyn Hernández, que está haciendo una labor, extraordinaria, y bueno, Jocelyn, ¿cómo te sentís? ¿cómo la estás pasando? Hola José, bueno, hola a todos los fieles televidentes de HCH, por supuesto, la verdad, muy contenta, es increíble, como la gente de verdad, se nota que realmente, necesitaban este apoyo, se ven sus sonrisas, y yo me siento muy contenta, primeramente, dándole gracias a Dios, por una oportunidad, obviamente, sin él, nada de esto fuera posible, agradeciendo apoyo a Chepita, Vicola, y por supuesto, HCH, pero, bueno, así con este ambiente, que ustedes pueden ver, en estudios compañeros, y todos los televidentes, pues nosotros continuamos, con más este estudio, nos vemos una pequeña pausa.